Yeeeey... Y aquí... Riuestay en un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos con Víctor y con Ruhondongo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Riu! Hoy, chicos, os he traído un mapa súper divertido ¡Ah, sí?! ¡Tan divertido! ¡Oh, qué suerte! Os he traído un vertedero ¿Eh? ¿Cómo? No, ahí es donde se tira la basura ¡Qué mapa tan... tan asqueroso! ¿En serio? Es que he conseguido un vertedero. ¿Pero sabéis por qué? ¿Por qué? Me han comentado unos amigos de que en el vertedero este de aquí puedes coger todo lo que tú quieras, gratis. Ah, claro, sí. Yo también te puedo invitar a que te cojas toda mi basura de casa. ¡Hala, Ciril! ¡Hala! Pero, Víctor, espérate, ¿eh? Pero que no os he contado uno mejor. ¿Que podemos llevarnos raspas de pescado? ¡No, calla, tío! Que ahí en el vertedero han escondido unos coches súper, súper guays. ¿Coches? ¡Sí! ¡Para irnos de aquí, coches! ¡No! ¡Coches porque vamos a participar en la carrera más chula del mundo! ¿Qué? ¿Así? ¡Sí, sí, 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 sí! Ah, pues yo no tengo un coche. Me hace falta un coche. Claro, pues por eso vamos aquí a coger coches en el vertedero. Venir, venir, venir. Pone vertedero. Coge lo que quieras. Es tuyo. ¡Hala! Vale, pues yo me llevo el cono. No, no tengo una mala noticia, Rius. ¿Qué? Lo que no te han dicho a ti es que estos coches, como llevan mucho tiempo, son antiguos. ¿Sería? Y estarán rotos. Claro, por eso no están en el vertedero. ¿Y dónde están? Porque aquí solo veo lavadoras. Es verdad que no hay nada. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Mira el coche! ¡Uh! ¡Cómo mala! ¿Este es el coche? ¡No! ¡Este es el carajo! ¡Es súper antiguo! Aquí tienes que poner al mondongo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Rama! ¡Uah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Venir, venir! ¡Uy! ¡Una espada! ¡Uy! ¡La espada es legendaria! ¡Espartana! ¡Eh! ¡Oye! Toma, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pone que puedo llevarme lo que quiera. ¿Por qué? ¿Se la ha llevado? Se la me ha robado. Quizás se ha robado. ¿Qué es? Entonces, a ver, a ver, a ver, 한 labador o algo metido. No sé. ¡Es que no se... ¡No! ¡No, espera, espera! ¿Y esto hay cofre? ¡Ostras! ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre aquí! Sí, yo no lo quiero abrir. ¡Que quizás tiene que ¡Ostras! ¡Hay armaduras súper guapas! ¿Armaduras? Sí, son super guapas ¡Ostras! ¡Para que debemos a Iron Man! Una armadura a este piloto de carrera ¿Qué me pasa? ¿Habéis visto? Yo veo super raro, me estoy mareando No había nada más en el de cofre Sí, sí, había otra cosa Esto, mira, un bastón Para que no te caigas cuando andas ¿Escucháis eso? ¿Qué es eso? ¡Hace pita! ¡Es un detector de metales! ¡Sí! ¡Bien! Yo ya sé cómo va, yo ya sé cómo va ¿Cómo funciona, cómo funciona? Detecta cuando hay madera Y entonces pita ¿Madera? Por eso se llama detector de met... Ah, no ¿De qué? Perdón, me he liado, me he liado Vale, a ver ¡Ostras! Habrá que ver dónde está, ¿no? A ver qué hay de metales por aquí Pues no pita nada Por aquí no pita A ver, por aquí sí Por aquí sí, por aquí sí, por aquí pita, por aquí pita A ver, por aquí ¡No! ¡No! Aquí no Que pita por aquí, por aquí Aquí, aquí pita, aquí pita un montón Aquí pita un montón Aquí, aquí Oye, pero si no tenemos picos ni nada ¿Cómo vamos a...? En el barril ¿En el barril? No hay nada ¿Cómo? Está estropeado esto, eh A ver... Rompe el barril A ver... ¡Eh! ¡Sigue pitando! ¡Sigue pitando! ¿En serio? ¡Es el bajo! ¡Hay que cavar, hay que cavar, hay que cavar! ¡Es cada pollo! 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 ¡Pita más! ¡No vaya a ser lava lo que está encontrando! ¡No se rica! ¡Me está pitando más! ¡Me está pitando! ¡Otros! ¿Qué? ¿Qué me ha caído? ¡Hay un hueco! ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! Dios Pues tienes razón que estaba roto Sí, está oxidado Es que lleva mucho tiempo aquí Lo han tirado a la basura Y... ¿Y qué antorchas más de última generación? No se apagan El futuro es hoy Oíste, viejo Parece que... ¡Eh! ¡Parece que funciona! ¡Vete! 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 Chicos, pero este coche es una caca No, no, es que sea una caca Es que es muy difícil de conducir Porque es muy antiguo Yo quiero uno manujo Luego lo sacamos A ver cómo lo podemos sacar A ver, voy a enchufar esto otra vez Uy, a ver Pita por aquí Yo no salgo, espera ¿Está pitando? ¿Se está sacando? ¿Dónde? ¿Aquí mismo? ¡Aquí! ¡Aquí pita mucho! ¿Aquí? Sí, pica Pica, pica Pica, montongo, pica con este pico Por abajo Pero que te vas a morir Cuidado, polongo ¡Otra, no! Ya la he liado Espera, yo te ayudo Yo rescato Uy Ahora es la puerta mía Para abajo Para abajo Pero por ahí no Por aquí ¿Está pitando por aquí? Es que yo no tengo detector No tienes tú, no yo Por aquí, por aquí, por aquí, Rius Hay oro ¿Ahí? Hay oro ¿Qué reluce más que el oro? ¿Será esto? ¿Hay un coche? ¿Para un coche? ¿Por aquí? Se queda la rama ¡Oh! ¡Luz! ¡Luz! ¡Ostras! ¡Luz, ronpe, estoy de arriba! ¡Luz, ronpe, estoy de arriba! ¡Luz, ronpe, lo ronpo! ¡Ostras! ¡Qué cochazo! ¡Uy! ¡Qué cochazo! Oye, oye Creo que nadie había dejado esto aquí ¿Eh? ¿En serio? ¡Uf! ¡Ostras! Tiene pinta que es el garaje de alguien ¡Es un Porsche! ¡Súbete, Rius! Estoy subido, estoy subido ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, no funciona! No funciona Ahora, ahora que te sale la sonina A ver, pollo ¿Cómo dices? Vámonos, vámonos ¿Por dónde nos vamos? Pues me lo guardo en el bolsillo Porque puedo ¿A ver? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Mira, yo lo hago así Y aquí lo llevo en el bolsillo Porque estoy tan mamadísimo Que me puedo llevarlo ¡Me los llevo todos, Rius! ¿Y ahora cómo salimos? ¡Eh! ¡Hasta luego! Oye, mondongo Nos quedamos aquí con el coche Mejor Sí Yo no ¡Hasta luego! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! Vale, vamos Vamos a una rampa Vale, chicos Venga Para arriba Para arriba Es por aquí, por aquí, Rius No Es por aquí, Víctor Ah, vale ¡Hecho la escalera ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Masqueroso! ¡Ven conmigo el coche bueno! Entonces, vamos a poner aquí los coches Y vale, vamos a dejarlo aquí Venga, vamos a dejarlo aquí Yo no quiero dejar el coche aquí Que me lo vais a robar No te lo robamos No te lo robamos Eso es el tuyo Vale, vale ¿Te pongo yo el mío? Mira ¿Tienes? Te lo pongo Sí, mira ¿Qué es eso? Con eso no vas a ganar ninguna carrera, eh Con eso no ganas nada Bueno, venga, va Que encienda otra vez el detector A ver si encontramos algo más Venga, eso espero Por aquí Por aquí ¿Qué hago? Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué? ¿Por el condenador? No Sí, sí Puede ser ¿Puede ser? A ver No No, parece que no puede ser, eh ¿Este? No pita, no pita Aquí no pita, aquí no pita, aquí no pita A ver ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Aquí! 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 Baja, baja Yo te ayudo, yo te ayudo ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es? ¡Otro coche! ¡Un Ferrari! Ese fue mondongo, ¿eh? Este fue mondongo, venga, mondongo, cócelo ¡Un Ferrari! Se lo guarda en el bolsillo también En verdad no estaba nada mal, ¿eh? No, pero me gustaba más el otro porque tenía toda la sala de ojos Vale, chicos, a ver, vamos a ver Vamos a seguir buscando, a lo mejor hay algo más para abajo A ver, a ver, busca, busca Está pitando, está pitando, a ver ¿Dónde? 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 ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En esta? ¡Yo ya pico, yo pico! Yo quiero un supercoche, el de diamante No seas, no seas agonioso No, venga, 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 porfa Que quiero otro, a este se lo ha llevado mondongo Ahora quiero yo uno Venga, vamos, vale No hay nada, pero seguro que era aquí, Rius Que sí ¡No, no! ¡Qué asco, qué asco! ¡Rius! ¡Salva al pico! ¡Ahí va! Pero, ¿qué ha pasado? ¡No ha perdido la espada! ¿Estás fijando el que se ha quemado la espada? Está atropeado ese detector de metales Está roto, eh A ver, voy a darle un par de golpes A ver, a ver Sí, claro, claro Se va a arreglar así con un par de golpes Uy, mira, otra vez pita Otra vez pita Yo no pico Aquí Aquí, aquí, aquí Mondongo, dame pico, dame pico, dame pico, dame pico Toma Sí, sí, pica, pica A ver qué pasa Aquí, hombre, aquí voy a encontrar yo Abajo Sí, sí, sí A ver la lava A ver cómo mueres ¡Ostras! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡No puede ser! Uy, yo me he quedado aquí arriba No, no, no Ayudo Pero, que te ayudo, que te ayudo Ah, mira, yo ya sé cómo matarle Le voy a matar con un chiste Lo que no se pone con un chiste, bondongo Que hay que pegarle Mira Almirante, vienen 15 barcos ¿Una flota? Sí, flotan todos Pero, que no funciona Qué asco de chiste Dios Se ha muerto, Festo Me he quedado medio corazón, eh ¿Y esto? ¿Me puede llevar el coche? Venga Claro, para él es un Ferrari A ver Para él es el mejor A ver, a ver Es que yo he sido el que me la ha jugado contra los zombies Pero si nos hemos bajado nosotros Me he suicidado No te has suicidado Te has muerto por la lava Qué asco Creo que el estafador resultó estafado Venga, vamos para arriba Anda, vamos para arriba A ver si esto sigue quitando Vale, vámonos Lleva el ascensor Vale, chicos, chicos Lo tenemos, lo tenemos Tenemos todos los coches Vamos a hacer la carrera, Ríos Vamos aquí Ya podemos ir a competir Ya podemos ir a competir Chicos Cogemos los coches Venga, vengo Venga, vengo ¿Sabéis que creo que en realidad Este de aquí es mejor? Yo me llevo este Venga Hasta luego, pap Hasta luego Hay un problema El mío no arranca El tuyo no arranca Pues súbete aquí en el mío ¡Ah! ¡Haz la acción! Vamos, os voy a llevar Seguidme Vamos al circuito de carreras ¡Vamos para allá! Voy a ganar con este coche oxigado ¡Es el coche húter! ¡Viva, venga, te adelanto, Ríos! ¡Adiós, paquete! ¡Ojo, cómo corre! ¡Te he dicho! ¡Que es el coche pro! ¡Es el coche pro! ¡Es el coche pro! ¡Es el coche pro! Gracias por ver el video.